¿Qué tal auditorio de MB Fin de Semana? Y tenemos precisamente la entrevista con un joven que conocemos desde hace mucho tiempo. Se llama Carlos Orozco Valero. Inclusive, pues quiero decirles que lo conocimos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hemos visto cómo ha crecido, cómo ha hecho una serie de situaciones importantes en su vida profesional. También en su vida familiar. Creó una familia. Y en fin, es un gusto estar aquí con usted, Carlos Orozco Valero, a quien le invitamos. Que direccione este teléfono, este micrófono, perdón, porque estamos en vivo. Y la pregunta obligada, ¿qué ha pasado casi ya medio año de la pandemia de COVID-19? En donde hemos tenido, hasta este momento, que estamos hablando del día, pues ya, ya casi fin del mes de agosto. Son cosas muy graves que hemos vivido, Carlos. Hemos vivido cosas muy, muy, muy graves. Inclusive, yo recuerdo que en una semana les tuvimos que hablar, era un domingo. Era la casa de una dentista aquí muy reconocida. Había fallecido su esposo, tres días muerto, y algo tétrico. No había la forma de llegar a un servicio funerario. Lo tenían inclusive cubierto con cebollas. Allí habría, es un gran reto porque se tuvo que sanitizar, llevar a cabo todas esas labores jurídicas. Y, ¿por qué no decirlo? Y es un llamado para el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo o Maza, que inclusive, próximamente, pues llevará a cabo su informe de gobierno. El Ministerio Público está robando, está utilizando las emergencias también para lucro personal. Y ahí, inclusive, le querían pedir a esta señora que tenemos todos los datos a la mano, a esta doctora dentista, le quería decir, pues, auxilio, auxilio, pero le cuestionaron que si se había muerto de forma natural o si lo habían asesinado. O sea, eso para sacarle un dinero. Pero, ¿eso es parte de la problemática existente en este fraccionamiento que conforma tiene el dato estadístico, Carlos? ¿Cuántos habitantes son? Sí, aproximadamente 22 mil habitantes dentro del fraccionamiento, pero sin tomar en cuenta Real del Sol, Real Castel, Real Firenze, todos los fraccionamientos que están alrededor del Urbi, que influyen directamente y diariamente en nuestra comunidad, debido a que vienen aquí por los servicios, el pan, las tortillas, el súper, el distinto tipo de servicios que vienen a recoger las escuelas, pero ahorita no están, pero sí hay algunas academias, gimnasios, que ya permitió el gobierno del Estado y el gobierno municipal, que algunos restaurantes también ya hablan. Entonces, es una población de aproximadamente unos 50 mil habitantes los que son influenciados diariamente por el fraccionamiento. Pues sí, efectivamente, Alex, en Ojo de Agua, hemos tenido algunos decesos por producto del COVID-19. Eso nos ha preocupado, efectivamente, lo que tú comentabas del esposo de la dentista. Bueno, pues, acudimos al llamado, tuyo por cierto, le pedimos al gobierno municipal que nos ayudara en ese caso a sanitizar la casa. En otros casos, él ha pedido a algunas empresas de amigos que están aquí dentro del fraccionamiento que vayan y saniticen algunas, las casas de algunas personas que han estado contagiadas. Y, bueno, pues, lo han hecho de manera voluntaria. En tu vista, por ejemplo, los amigos de Guerrera Klein. Guerrera Klein nos ha apoyado con dos casas de manera gratuita. Y, bueno, pues, les agradecemos mucho. Es bien difícil decirlo, pero aquí cerca, o sea, estamos hablando de unos dos kilómetros. Estamos colindando con el municipio de Tonanitla. Desafortunadamente, y desafortunadamente, lo vuelvo a reiterar, dimos la noticia nosotros, que está el alcalde hospitalizado. Entró precisamente el pasado viernes a las 21.38 horas. Nos estamos refiriendo a Tomás Primo Negrete Chavarría, alcalde de Tonanitla. Y allá hay mucho contagio. Hay menos población que quizás ojo de agua. Pero es parte del éxito. Y también nosotros no somos del tipo de periodistas que vamos a carabanear o vamos a dular. Creo que el trabajo se está haciendo. Pero más allá de la emergencia sanitaria, como se ven muy bien, este virus, el COVID-19, pues, hasta el momento no hay vacunas. Se dice tenerlas a nivel global, tanto en China como Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña. Pero son todavía de una forma experimental. Porque una vacuna, pues, nos conlleva al menos de 5 a 10 años. Cosas emergentes. No sabemos las situaciones colaterales. Las cuestiones que va a haber. Pero más allá de lo que ya está pasando a nivel salud, tenemos un grave problema ya. La falta de dinero. Muchos no están asalariados. O muchos que también tenemos un salario, como el caso de noticieros. Pues tenemos que salir a trabajar, porque si no, ¿cómo llegan las noticias? Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el espejo real, cotidiano, de lo que está aconteciendo entre los habitantes del fraccionamiento Ojo de Agua y otros fraccionamientos aledaños que también muchos de ellos acuden aquí con su delegado, Carlos Orozco Valero? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo se está reactivando? Pues, fíjate que es y qué bueno que tocas el tema. El día viernes pasado fue el primer día que se permitió mediante un convenio que realizamos con el ayuntamiento de Tecamac para que ya se pudiera instalar aquí, por ejemplo, en la Plaza Cívica el tianguis que se pone normalmente los días viernes. Es un puesto, no es un tianguis como tal, es un puesto de frutas y verduras pero que le ayuda a la sociedad del fraccionamiento, sobre todo al entorno que es la mayoría de la gente de la tercera edad debido a que el señor da unos precios muy accesibles. Pero ya mediante este convenio se van a poder instalar aquí en la Plaza Cívica. Los invitamos a los habitantes del fraccionamiento a que vengan aquí a la delegación, nuestros subcomportantes de domicilio. Nosotros los enviamos al ayuntamiento, les damos el mismo inconveniente sin costo alguno, sin cobrarles absolutamente nada porque no se trata de hacer negocio con ellos, más bien se trata de ayudarles. Se les está enviando al ayuntamiento, a la Dirección de Desarrollo Económico con el licenciado Alejandro López quien se ha tenido sensibilidad con los comerciantes y ya que están regularizados, ya que ya cumplieron con todos los requisitos entonces vienen, nos muestran su permiso, su licencia de funcionamiento de comercio en la Plaza Cívica. Nosotros les vamos a asignar sus espacios de dos metros por dos metros de espacio con sus distancias a la distancia una entrada, una salida esa es una de las formas, las otras son para la economía también hemos creado desde la delegación en la página web que es www.ojo de agua delegación ahí tienen su espacio también los comercios de fraccionamiento para que puedan ir generando hay un grupo que se llama Laboratorio Empresarial también a través de él estamos apoyando arduamente a la compañera Mariana González para que dé fuerza a los comerciantes, a los negocios del fraccionamiento así mismo, bueno, pues también se ha tratado el procurado que las tiendas perdón, los restaurantes que tenían la licencia hemos solicitado al gobierno que les dé oportunidad de que se amplíe o que se modifique el horario porque ellos tenían a las 12 del día que podían abrir estamos solicitando al ayuntamiento que por ejemplo les permita abrir a las 4 de la tarde y que puedan terminar un poquito más tarde todavía el ayuntamiento que es el calido no recibe esa solicitud debido a que tiene que pasar varios procesos de sobre todo de ir estudiando hacer el estudio para no meternos en Honduras y no quiero decir nombres ni giros al final de cuentas todas son fuentes de trabajo pero tendrán aquellas más prioridad las alimenticias servicios y sobre todo sí, los alimenticios los que tienen venden alimentos por ejemplo hasta el día de hoy los que son vales ellos tienen horario tienen días tienen que tener la licencia de funcionamiento para que se les permita abrir pero los restaurantes ellos sí tienen más prioridad sobre todo los puestos que venden comida que están que pueden estar aquí en el funcionamiento aquí en la plaza cívica aunque parezca mentira muchas amas de casas o trabajadores normales no tienen el suficiente recurso para tener internet en sus casas y equipo aquí han visto esa alternativa de algunos pedagogas docentes inclusive pues con experiencia muchas de las veces de la tercera edad y si desea agregar a estos micrófonos de Miguel Bárcena fin de semana de ABC Radio así es nosotros aquí en la delegación tenemos licenciados en psicología diariamente atienden desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a domingo tenemos 3 psicólogos para apoyar a la comunidad el costo es muy accesible y cuando no tienen la posibilidad económica mediante un pequeño estudio socioeconómico se les otorga de manera gratuita también tenemos el apoyo de abogados y algunas situaciones que con mucho gusto hemos gestionado para que los habitantes de desfaccionamiento tengan esos servicios si nos permito otro día hacer otra entrevista claro que si con mucho gusto y les he informado desde Ojo de Agua municipio de Tecama que estaba en México Alejandro Vázquez muy buenas tardes buenas tardes